Hola, hola. Hoy es tiempo para sanar. Hoy vamos a hablar acerca de cómo Dios nos sana y hablar de una herramienta de oración que nos puede servir para eso. Al final también vamos a practicar un método de oración. Para llegar a este punto, yo creo que es recomendable pasar por los días anteriores del retiro. El primer día vimos cómo ir entrando en una dinámica para posibilitar lo que después viene. El segundo día hablamos de un tiempo para reflexionar, de cómo ir pensando acerca del tipo de cosas que necesitamos traer a la oración, en términos de nuestras heridas, nuestra vulnerabilidad. El tercer día hablamos de cómo crear un tiempo para observar profundamente y ahí dimos unas herramientas muy concretas que yo creo que pueden ser muy útiles para cómo identificar esos espacios sensibles que a veces nos causan problemas. Y bueno, hoy vamos llegando. Después hablamos el día de ayer acerca del tiempo de llorar, que hablamos ahí acerca de la necesidad de experimentar la pérdida con Dios, que es diferente a revivirla. Es una invitación a hacerlo con Dios y que nos acompañe en esto. Y hoy vamos a hablar de cómo continuar ese proceso de sanación que comienza solamente al experimentar esta pérdida con Dios, ya va siendo algo bello. Así que, vamos para allá. Me gustaría resaltar solamente tres características de cómo Dios puede ir tocando una herida y cómo va esto siendo sanador. Ya comenzábamos ayer hablando acerca de que una vez que reconocemos que es lo que hay que revisar, Cristo nos acompaña, Dios nos acompaña en nuestro dolor y que hay un tiempo para reconocer la pérdida y aceptarla e inclusive sentirla profundamente. Pero no solos, sino junto con Dios. Y eso ya va cambiando el recuerdo. No es regresar a lo mismo, no es darle vueltas a lo mismo, sino ahora hacerlo con Dios que me abraza ahí. Y esto ya va sanando y me va permitiendo aceptar lo que he vivido. Y por ahí va el primer punto de los tres puntos que hoy me gustaría hacer. ¿Cómo nos sana Dios? Pues primero, nos sana como hablándonos la verdad acerca de nuestra situación o con respecto a nuestra situación. ¿A qué me refiero? Yo creo que a veces tenemos como que una ansiedad con respecto a hablar la verdad. Cuando estaba yo en algún seminario de dirección espiritual en el contexto de hospitales, recuerdo que llegaba una muchacha y traía el caso de haber llegado a un lugar donde había una persona que tenía una pierna amputada y que le preguntó cómo está, qué tal su familia, lo están visitando, está contento. Y que hubo como que una que otra respuesta, pero casi no hablaron nada. Y ella decía, pues, como que no logré hacer mi papel, ¿qué pasó? Y la directora del programa le preguntó, ¿dices que tenía la pierna amputada? Dice, sí. ¿Y le preguntaste de su pierna amputada? Dice, no, ¿cómo le voy a hablar de eso? Digo, pues, por eso no hablaron de nada. Porque no había nada de qué hablar fuera de eso. Y yo creo que a veces le tenemos miedo a hablar acerca de la realidad que vivimos. La vemos como algo terrible, la vemos como algo que tal vez la persona se sentirá rechazada si la hablábamos. A lo mejor por eso también no aceptamos nuestra propia vulnerabilidad, por sentirnos rechazados. Yo creo que vivimos en un mundo donde generalmente estamos siendo evaluados desde niños, en la escuela. Y queremos agradar tal vez a nuestros padres que ya no están ahí. ¿Y qué pasa? Pues que como que tratamos de estar siempre bien. Yo creo que una de las primeras cosas que hace Jesús es hablarnos la verdad acerca de nuestra situación. Y en ciertos contextos es sacar el tema de lo que es importante y permitir que Jesús nos hable de eso. ¿Cómo te sientes de haber perdido a tu papá, a tu mamá, a tu abuelo, a tu tía, a tu tío? ¿Cómo estás? Yo creo que esa pregunta habla directamente a lo que estamos viviendo. Eso debió ser difícil. Otra forma en la que Jesús habla la verdad, o Dios le habla la verdad acerca de nuestra situación, en situaciones de maltrato, de abuso, yo creo que Dios también nos permite nombrar lo innombrable, lo que no debió ser, lo que estuvo mal, lo que ningún niño debe haber vivido, lo que ninguna persona debe experimentar. Y yo creo que el hecho de que Jesús pueda hablar, Dios es, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y lo que la verdad significa a veces es, este espacio no es un espacio seguro para mí, este es un espacio que tengo que dejar, porque Dios me llama a cuidarme. A veces es, hay que denunciar algo, y yo creo que Dios es un Dios de verdad, no de negación. Especialmente en estos contextos, es importante descubrir a qué es lo que verdaderamente este Dios de justicia, y de verdad nos llama. La segunda forma en la que Dios nos sana es a través del amor incondicional. En nuestras pérdidas, en nuestro dolor. Yo creo que sentimos que, que hay tantas veces en las que hemos recibido un retiro de afecto por no hacer lo correcto. Y no es necesariamente con la intención, no puedo pensar tantas situaciones de un niño, por ejemplo, cruzando la calle, corriendo, lo más común es ver a un papá que le, que va por él, que le jala, y que con desesperación le dice, ¿qué te pasa? No puedes hacer eso. Y a veces es lo que, la única forma que sabemos cómo, y la expresión de ese padre, pues no es tratar de decirle al hijo, no te quiero porque hiciste eso, lo que está tratando de decir, te quiero tanto que no puedo dejar que te, que te, que corras y te maten. Pero, nuestra experiencia de estas situaciones a veces es tal, que sentimos que, pues si actúo mal, me retiran el afecto. Y Dios no hace eso. Isaías dice, ¿puede acaso una madre olvidar a su hijo de pecho, olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella lo hiciera, yo nunca te olvidaré. Eres mi hijo muy amado, tengo tu nombre tratado en la palma de mi madre. Bueno, que venga, las montañas se correrán, las colinas se moverán, pero mi amor de ti no pasará. Qué importante escuchar eso, cuando hemos vivido cosas difíciles, porque pensamos que, que aceptarlas, como si nos hicieran menos. Dios, ahí precisamente, en esa herida, en ese dolor, es cuando nos abrace con mayor ternura. Y en realidad, no es que nos amen más, ni nos amen menos. Pero hay una ternura particular, que, que mostramos cuando vemos a un hijo vulnerable. Al final, no podemos hacer nada para que Dios nos ame más, porque Dios es amor y nos ama todo lo que puede. Tampoco podemos hacer nada para que Dios nos ame menos, porque somos sus hijos. Y el pecado no es que Dios nos ame menos, es que nosotros nos alejamos de Dios. Y el tercero, ¿cómo más nos sana Dios? Dios nos ayuda a recobrar nuestra verdadera identidad, como hijos de Dios. Dios proclama que eso que vivimos, no es lo que somos, sino que lo que somos, es mucho mayor. Somos sus hijos amados. Y esto es sanador. Esto le quita lo terrible a lo que vivimos y nos permite, y nos permite, como decía en este libro, pobreza de espíritu, de Metz, nuestra vida consiste en convertirnos en lo que ya somos, hijos de Dios. Permitirnos vivir desde ahí. Y a veces no nos permitimos reconocernos como hijos de Dios. Nos reconocemos con otras identidades basadas en lo que no he recibido, en lo que he perdido, en mis heridas. Y la herida no es el centro. Y a veces el centro ni soy yo. El centro es un Dios amoroso que se nos da. Y ahí nos encontramos dentro de nosotros. Así que, pues hoy vamos a ver una forma de orar que nos puede ayudar a recibir ese amor incondicional, esa identidad de hijos dentro precisamente de estos lugares de herida. consiste en identificar algún recuerdo, alguna vivencia concreta que necesitemos sanar para identificarla. Pues, va a dar la pena ver las últimas dos charlas porque nos van guiando hasta este momento la charla del día dos. El observar profundamente, creo que era, es precisamente que nos da como un diagrama para cómo identificar especialmente los recuerdos que nos han traído problemas. Y el día de ayer veníamos viendo cómo ir ya experimentando esa pérdida con Dios, pues ahora vamos a dejar que Dios nos abrace ahí. Esta manera de orar nos ayuda a hacerlo. Vamos a seguir el formato de oración de San Ignacio de Loyola para una contemplación y eso lo vamos a poner en la descripción del video. Y ahora, yo creo que lo importante es que vayamos a practicarlo. Vamos. Gracias. Gracias. Comenzamos tomando conciencia de que Dios me mira con amor. Tomo unos momentos para imaginar la mirada de Dios sobre mí. y comenzamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tomamos unos momentos para preparar nuestro cuerpo. Vamos a tensar y relajar los hombros, el rostro. estamos dejando todo el cuerpo relajado después de tensar. Tomamos tensión en todos los músculos hasta la punta de los pies y soltamos. Hacemos la oración preparatoria, Señor, que todas mis intenciones y operaciones, todo lo que hagamos en este momento sean para tu mayor gloria y alabanza. ayúdanos a alinearnos a ti. Y ahora vamos a traer a la mente la historia que sabemos que necesitamos sanar, que hemos identificado, tomamos una, si hay varias, recordamos qué pasó, tal vez fue el darme cuenta de algo, alguna noticia, tal vez fue alguna situación de violencia. Tomo cuidado de escoger algo con lo que pueda yo trabajar, que no sea demasiado, pero que tampoco sea algo trivial. Si siento que me voy a perder en este recuerdo, lo cambio, si no estoy listo para entrar, lista para entrar. ¿Qué pasó? Pero ahora nos permitimos ver a Jesús por ahí, que Jesús estaba ahí. y ahora vamos a observar el lugar donde suceden las cosas, donde pasó esto. en un lugar cerrado, buscamos cómo eran las paredes, si estaba sentado, sentada, cómo sentí ese lugar, a qué olía, si era un lugar húmedo, seco, que vi y veo ahí a Dios también, a Jesús conmigo, conmigo, que escuché, que sentí, veo a Cristo mirando, no desafectado, sino con gran compasión, y ahora hago la petición de esta oración, Señor, ayúdame a sanar esta herida, abraza este lugar, muéstrame cómo estabas aquí, sufriendo conmigo, llorando conmigo, hablando la verdad, amándome incondicionalmente, aquí, y diciéndome que soy tu hijo amado, que esto no me define, y comienzo desde el principio, regreso al principio de este recuerdo, y antes de comenzar, identifico, cómo estaría Jesús aquí, conmigo, cómo mira Jesús esto, que está a punto de suceder, y sin dejar que este recuerdo vaya muy rápido, me permito parar en algún momento importante, y como si pudiera poner pausa o sea un video, me detengo aquí, dejo que todo pare, estos recuerdos van muy rápido, y Dios me ayuda a parar aquí, cómo experimento la ternura de Dios amando a su hijo, a su hija, que tal vez tiene dolor, miedo, tristeza, angustia, ansiedad en este momento, me dejo abrazar por Dios, dejo que me hable, tal vez me dice, te entiendo y te amo, se vale sentirte así, tal vez me dice, esto nunca debió haber sucedido, esto yo no lo quise, ante el pecado eso es lo que dice Cristo siempre, ante el pecado de otros, esto es lo que Dios siempre dice, cómo me ve Dios como su hija, su hijo amado en este momento, en el que tal vez yo me juzgo, en el que tal vez yo me siento un poco solo, sola, en el que tal vez me siento fracasado, fracasada, como Dios me dice, eres mi hijo, mi hija amada, ¿en qué me complazco? cuando sienta apropiado, pasó el siguiente momento importante, pauso donde necesite y así nuevamente me dejo interpelar por Cristo, es un cuarto, si tú, Me dejó abrazar por Cristo. Y veo que Cristo, el resucitado, Tiene también las marcas de su sufrimiento en la cruz. La marca de los clavos las trae el resucitado. Vemos a Cristo Jesús, bebé, en un pesebre. Tal vez podríamos hablar con María. Que seguramente ese pesebre era lo último que deseaba para su chiquito. Tal vez podríamos hablar con José. Que tal vez ese era algo distante a lo que él se imaginaba en su paternidad. Pero que es aquí donde Jesús los encontró. ¿Qué nos dice José? ¿Qué nos dice María? ¿Qué nos dice Jesús? Esta charla puede continuar. Ahora por ser un ejercicio de práctica la vamos a cortar. Pero sería bueno que regresáramos a ella. Vamos terminando despidiéndonos de Jesús. Que sea un hasta luego. En lo que decimos Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga sea tu voluntad en la tierra como en el cielo. Haga sea tu voluntad en la tierra como en el cielo. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. Así que esto es una herramienta para la oración. Lo hicimos solamente más o menos como en 15 minutos. Esto puede durar una hora dependiendo de lo que necesitemos. Que Dios los bendiga. Que el Señor nos siga encontrando y sanando. Lo que sigue en el retiro. Es lo que sigue después de la herida y de la sanación. Y es que Dios nos sueña. Dios tiene sueños para nosotros. A los que nos invita. Como invitó a María y a José. A colaborar con Él. No a pesar de nuestra herida. No sin nuestra herida. Sino precisamente con ella. Es ahí donde Él nos encuentra. Y nos llama. Dios los bendiga. Chao. Dios los bendiga. 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 Gracias.